Capitanía ¡Vamos, carayos! Hola Está comiendo, él está comiendo Buenas noches, estoy comiendo ¿Viene? No, ponte para esto Ponte para esto No te pongas guapo, no? Dale, no te vas a ver loco Tuviste que sacaba como en la jefa No te vas a ver loco Dale, dale Dale, ahí está Ahí está Dale, ahí está Si, dale Si te hace falta alguien Para que te haga compañía Ahí está, line Si te hace falta un ciervo de compañía Ahí está, line Mira, line, dale Ve para allá Para que seas el capitán de ese grupo Sí, ahí está, line Mira Donde quiera que yo vaya Yo los hago ganador Mira Donde quiera que yo vaya Yo los hago ganador Donde quiera que yo vaya Lo veo que yo voy a poner aquí No puede vuelto Lo veo que yo voy a poner aquí Es una práctica, es una práctica Vamos a piquetón Vamos familia, tienes tres defensas Hasta antes hay que matarlo Y hay que ganar a los obligados Hay que ganar a los obligados Eso sí Vamos, vamos piquetón Vamos ponernos en serio Vamos ponernos en serio No te pones a que llevo el back Un pavi No Si tienes un tubero Si tienes el back Tienes un tubero Tranquilísimo Al foco Mira Bota que no es con bota Vamos en serio Vamos a ver Le da la corta Este me mata aquí Me quiere matar a mí aquí Si, es verdad Te mato Bueno Se saca la pelota De encima Pájate que está de lado Mira, segundo palo Es buena, viejo Ay, la va por arriba Ahí está el backing Papi, ya está de uso Por ahí Segundo Está Cuidado No, nada Ahí se botó Tengo ya de atrás Vamos vos A Pachuca ahí vos A vos A vos Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí le cayó Al ciervito Ay No No Está para el lado Vamos vamos Está bien, está bien Está bien, está bien Adentro Está bien, está bien Arturo, ponte las pilas Ese es el equipo de la semana Ahora te da uso No, no pressure No pressure Vamos El backing de Arturo se quedó sin filtro Yo nunca he dicho Que he recuperado más pelotas Nunca he dicho Lo mío es esto ¿No me entiendes? Mantecado Papi El chocolatón Ah, pensé que venía Papi Un chocolatón Un chocolatón Un duaguetón Conta Espera, espera, espera Es el centro va a ser Es el centro plastilina No me había tiempo para salir No, pero yo mire Yo mire si está ahí No sé qué La vida lo que había era muy poco No, pero si le tiré para este tipo O a Cere Y no es muñaco, maricón Buena, Fran Ahí ganamos Buena, viejo Ah, mala Buena, viejo Dale, que no hay fuera Casi te va a apanar A ver, por fuera Buena, línea atrasante Ay, qué bien Ay, qué bien No lo engañes Ay, no ¿Vamos a ese tiempo? No ¿Cómo vale? No No Aquí es ¿ KARissa? No No Ay, sí ah esta bien, aline, ahi ahi esperate, mira la bombi solo nooo, se la bombi, la tiré por atras porque el concentrado estaba delante de mi en pase la de aire, era el segundo bar buen rechazo, que buen anticipo, buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión mira Mike Mike nooo, Fedele, a lo mejor dicen cosontes cuáles los habladores no esta escribiendo no esta escribiendo el Jao de Samichic dice que fue a tomar agua y viró y ya, ya había entrado el juego no se puede jugar no se ahora si vamo que voltele a vivir eso el leyes viene enchufado te comiste vivo ay dios bueno Frank bueno mira Frank mira Frank ahora mira vamos a hacerlo vamos a ver vamos a ver los contes voy al segundo portero portero, cual es esa portero que habla no no el que había cancelado primero porque había apretado X y tremenda locura de forma de control de F no me veo anda no me tuve puesto marico vete la Mike que venga uuuh y que ya le vamos a live no te veo jugar pronto para la bala buena buena vamos a meterle uno esta gente vamos Kevin empataron igualdad están empatados en todo bueno si nosotros si nosotros empatamos pasamos el segundo nosotros lo clasificamos clasificamos el segundo y que pedido a a este tipo para acá y ya jugo ya un partido pero y que hizo y que trae bajos manos ahi no veo que esta jugando delantero no se jugo bien jugo bien se jugo bien juega bien no veo que juega que juega bien es que juega bien pero el déjame volver a meterlo en cuanto al final vamos caray o alturito no no es suave tuve cada cosita hola que ratón de viejos que ratón ere viejo me tiene mi amigo lo están arrastrando por la cámara no yo pensé que metela sere si tú a veces tiras ahí de pinga no tenía hace un momento dale ahora sí me dejaron quitarme pero no me dejaron vaya asada esa litería que fue medio de agarrar las armas que estoy muy excited la línea de pase para quitarlo atento a que se viene al contra ahhh el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo era así yo no bebé era así o no era así minero era así minero era así minero era así así a ser patrick espérate 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 no a ser segundo poste cabrón no hay nadie ahí está para que la tira entonces para que la tira entonces para que la tira no hay nadie lo estoy diciendo a ser pero para que la tira después de una buena serie de toques pierde la pelota si estas diciendo que no hay nadie para que tu la tira uy buena pelota buen tiro tiene que haber definido para la pinta ahí aquí se hagan ahí perdieron la pelota ay oh vamos ganamos ahí que bien metete completo ya buen tirado ay se lamentan los jugadores ya la reventaron ¿dónde fue? tu te vas a mano a mano tenia que aprovecharte no puedes hacer el lujo ese estaba inventando hay peligro en el pase ojo hay peligro en el pase ojo hay peligro en el pase bastante peligroso la onda esa buenas ley buena mira ahí los este que hacía así el manbi hacer corta bien esa pelota vamos que los mataron ahí no 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 el manbi penal 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 a chan a chan el tiger viste como medio la provoque yo pensé que el había salado rojo mike que loco el tiger el chan tírala tú tírala tú tírala tú tírala tú tírala 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 este es buena vista chamaco la va a tirar solo oíste 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 a ver está chiflando ya la público ya buena mira el turito lo que me enseñaste estaba buscando a mike para darse pero no lo he encontrado como tú te llamas ahí no es que el matador el callabocas el callabocas el callabocas el matador veo el matador y roja y roja y roja pero no lo ves el problema es que me le puse adelante ahí para que me diera oh es un tachis que carada tú eres carada tú eres pippo pippo no no viste como como hizo vamos 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 concentrado yo me tiré y se tiró atrás mío adelante rápido bueno uff toma un boquete ya no lo ves no te confíen no confíen vamos no te confíen ¿tienes frenos? pasa la fatigue no papi no me estaba abriendo yo pensé que serás tu epa epa yo pensé que serás tu yo de roja cojones me voy a poner el portero así no me defraud así cojones viste hice la jugada hice la jugada hice la jugada a ver si si viene en el primero a pasar el de primero otra rama 3 rojas sacó a maría sacó a maría para ti buena no la se va a lo mismo jajajaja y la pelota que quería besar la red pero se puso de por medio el arco y dijo esto no se hace pero las ruedas con una no la dejaron hacer tu sabes que cuando tu veas uno contra uno normal no me sale la celebracion no es eso date payasado dame tocarlo con limon me voy a amar a mi hijo entonces payaso es bal ay promedeme ay yo no hay yo no hay yo 38 minutos de la segunda parte aaaaaaaa la va que no te dejaste no te dejaste 2 a 1 2 a 1 2 a 1 esta esto empate esta pinga mmmmmm vivo vivo se fueron los pencos pingas ratones pingas se fueron vamos a meter el gol vamos a meter el gol vamos a meter el gol ay, me quedo ahí tira para acá, tira para acá segundo malo, segundo malo rotiñanga si, olímpico, olímpico si, olímpico dale vos 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 no llegas no se quieren ir esa gente vamos a meter mi gol ay ay dásela 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 métalo, métalo parece que la pelota quema me paga vamos que estamos en 6 estoy seguro que la roja terminó con el ánimo de este equipo señores cuál es esta ay que te sientes pulsado ahí a propósito hacer si se calienta, se calienta jajajaja no 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 ahora esperad media hora cal oye, me fui en bad duty me avisan cuando no ahí está el llavo otra vez volvió a entrar el llavocito no me puse ya ya me puse ya ya me puse ya ya me puse ya para que no me haga farol Dice al like que va a ponerme. No, no, chico, después hay que hablar con él, llamarlo. Ahora cuando sobra ahí, que él se ponga para ahí, para el central. ¿CENTRAL? Tú estás loco. Tú no. Ah, que se ponga para adelante, yo me pongo central. Me voy a hacer un central. No, 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 necesitamos goles, viejo. Sí, 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 viejo, para aprovechar que tenemos uno de más. No, para eso que se ponga va a estar bala. No, 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 si se nos juega bien. A ver si juega bien, juega bien acá. Le voy a meterme un central aquí, chico, 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 chico. Claro, invítelo para acá y íganselo, porque va a ir. ¿Pero el de quién es amigo él? Yo no. ¿No eres tú al like? Yo creo que sí, déjame invítelo. Déjame invítelo. No sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama él? Lo invito, lo invito para aquí. Marque. ¿Lo mando para aquí o no? Para el grupo. ¿Lo mando para aquí o no? Para el grupo. Lo invito para aquí, lo invito para aquí. Lo invito para aquí. A serio, ahora se va a ir. Se va a ir. Hay manita, hay manita, hay manita, hay manita, hay una pinga. Ya te lo sugerí, Bobby. No te va a estar de hacer. No te va a estar de hacer. Ay, pinga. Pinga, estoy hablando solo aquí, cojones. Están muteados, bebé. ¿Quién ganó, Carly? ¿El Panthers ese? ¿Y en qué? ¿Contra quién no está acá entonces? Juega por derecha, ya hubo. No, vamos a volverme a velar la serie. Oye, ese. ¿Cómo? Ah, no, leí en el, leí en el, bueno. Ah, no sé, entonces, ¿habrá salido? Oye, ese. ¿Qué voy a hacer? Espera, por ahí juega Aeron, así que no vas a hacer lo mismo que Aeron, oíste. Oye, está, está volado. Está volado. Está volado. Está volado, mi hermano. Oye. Escucha, escucha. Oye. ¿Qué hacía esas palabras, viejo? ¿Más que le pusiste el cabeceo? Porque el del bote iré cero. Voy a arañar eso. No, no me escuchó, no me escuchó. Brian. Brian. Hey. ¿Yo? ¿Es qué? Le pregunte a Mike que, le pregunte a Mike que si Aldadel le había puesto cabeceo porque el estudio no tiene. Ah, ya. ¿Qué hacía él? ¿Ando así un brújulo, no? Ah, está difícil que apareciera ahí, mi hermano. Tiene que ponerle salto. Salto es súper fly. No, sé, mira, escucha, mira, mira, mira. Te voy a decir ahora, te voy a salir más rápido, mira, te voy a decir. Para que tú veas que esto es una mentira. Esto es pata. No, 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 no. Tengo 94 de salto, 94 y de cabeceo, 6, no, aceleré, aceleré, 94 de salto y 94 de cabeceo, bien mala, y no cabecea bien, no sé por qué. Oh, yo creo que ese 94 pasa un 6, ahorita por caballo. Oh, yo creo que ese 94 pasa un 6, ahorita por caballo. Y de Iron, ¿por qué no jugó hoy? La gana lo mandó, le puso un mute. Ahí. Ya te vamos, ya tenemos ya... Ahora, estoy entrando ya. Ya te vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 todos. like. nos arrepaces. mira. mira. me iba a frenar, a pisarla, jeje, je. yo estaba Shopify. ella estaba la pelota. otra. aby, fue una sal. ahí se le fue la bolcha buena vos ¿vos pili la falta? hay peligro falta mía, falta mía falta mía el 99 vos el 99 estudio y el 21 más que 1 es 20 bueno ya se cambiaron para allá que hizo el lápiz el 99 atrás el costa ahí Arturo contigo no venga los carepingas el 21 Arturo Arturo el 20 tuyo estoy cazando el paso al medio estoy solo arriba estoy solito arriba la pelota que recorre el área nuevamente no me veo solito Mike le regalaron la banda y corre con facilidad no me dejaron hacer las fintas chas, pero ese muñeco ahora la verdad nunca hace una finta buena pregúntale a los hermanitos pisados que le metí a los hermanitos pinta que tiene la vista de pinga al niño mío al niño mío al niño mío metale el bambi lo siguió a ser yo me arretano yo me arretano para tirar a la vez así mismo hace el calo justo y empieza a tirar para atrás para ahí tú afuera buena viejo buena salimos subimos porque yo pensé que el bambi iba a seguir men vamos vamos minerito cuidado que pueden terminar en gol dejate de abusos veo dejate de abusar cabello quedan tres minutos para que concluya el competencia un team un team un team porque salió el caripelado aquel el fútbol tiene contención ese de ese a tu capitán mismo eso es Frank como tú vas a decir que yo soy el capitán de él que de el capitán mire el postero ay dios mío al turito a ver salimos mira me fui me fui cosita rica venga ese es yo el matador el matador del cuñado venga el centradazo ese el matador del cuñado con la mucha del cuñado ¿no? jajajaja jajajaja el matador del proceso siempre estoy en la foto entrebueno para que más Idea pero C SOFT Radio pero para que más Epic pero pero vamos carallo que ahora si estamos en 4 es Kevin veo, es Kevin veo, Kevin son ustedes, todos hablan iguales los 3 para mi, para mi es vos, Kevin, Wank y Wank y tú son los mismos los mismos loco yo no sé cuál es cuál es ah entonces te ríes de mí, yo no sé cuál es cuál si son pero es que yo no lo sé, yo no te los he visto, yo no sé cuál es cuál menos Iron es negrito, Kevin es flaquito y yo es el otro flaquito Dios te venga, tremenda descripción no sé, papá, el Tiger tiene una pinta malambientoso de pinca pero, pero, pero es un coge golpe porque ya está en 30 años y lo cuento aquí así que no puede meter muela y despinta nada más no sé lo digas en Instagram, con tremenda guapería parada, con un cigarro en la mano quien, quien es, quien es, quien es Peluvito, es vos? el Peluvio es vos, sí, es el traje el vos se llama Brian, el vos se llama Brian el vos se llama Brian yo me voy a coger un grandón así dale que te queda ponte fuerte que están buscando con tensiones escuche como tose, como tose, el sien botido está trabajando bien tú no puedes bajarte a esos niveles tú no puedes bajarte a esos niveles aquí todos locos, están durmiendo no, te vas a botar para la pinga sí, está bien, los tiros van con vos y chavos se van por loco, se acuestan unas 10 de la noche no sé cómo puede Jaja, se mete en dos ya Sacuí Papi a un bobo después llega a la casa y la mamá la manda a hacer la inhalación ¿cómo se dice Kevin? el papi no habla, leí, el papi no habla, viejo el pesado ese que no es pesado en ningún lado, que se vuelve a entrarle ahí para la tuve leíse pesado porque habla pinga de cojones, no vamos a nada ya se lo he dicho una vez no, una pelea de nanito, pinga mira la mierda que es este, mira la mierda que es el clásico volado me tiro alguien? no 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 si este botito, el que el viejo que puso hoy, le puso chocolate ah si, olay que hacía dominio y eso no? el enano, el enano, ah el de esta misa el cabezón, si se echa empundada con ariel y dios conservante conservante andaba que es el primo tuyo pero dice que le dieron un cabo pero quien le metio a ese chamaco me suena el nombre pero no a mi me suena el nombre a mi me suena el nombre pero que le hizo a mi me suena el nombre 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 ahora si tome, ahora si tome y el y el estaba mirando el hueco tambien vale, para cuando son las semifinales? el mike se fue para el dudia y que lo que acabas, tu lo que acabas no? con la batuca de la mano con la batuca de la mano Si no, si no, si no, si no Viva, Panamericana, por ahí no? Si Por ahí, bro Si, el C-A, el C-A, veo, el C-A, eso es el Bahía ahí, veo Si, ¿tú nunca fuiste ahí? Ah, eso es un Bahía ahí La Villa Panamericana, todo eso Si, el C-A, el C-A, el C-A, la Viva, Panamericana, todo eso Si, el C-A Si, el C-A Si, el C-A Si, el C-A No, papi, yo fui a La Habana y fui a una paladar, Los Jardines creo que se llama, está por al lado del parque inflable ese, por ahí, por al lado del boulevard puede ser, yo no sé, papo, ala venga, pedí una paella, loco, me sirvieron un cartero, men. Un cartero para ella me sirvieron, para la pinca, y como 10 pesos nomás. Mira, la que, la que, la que. Yo fui, Mike, está, a ver si me dicen, no, porque yo no sé, no lo conozco de pinca, está, que hay una, una pila, una pila de máquinas ahí, todas lindas, así, ve, cheveroles, eso, lindísimo, una pila de palomas, que es un parque grandísimo. Oh, el parque de la paloma. Yo no sé, a serio, no sé, yo sé, yo sé, que había palomas en el piso. Sí, pero hay, y hay tremenda cantidad de máquinas ahí, lindísima, es, ahí. Oh, pero tú dices por el parque central, más o menos. Yo no sé, bueno, por ahí. Me parece que sí, pero que es el tres piso y todo. Yo fui a una que es el tres piso. Vale, no. Los nardos, los nardos, los nardos, ese mismo. Yo, loco, es para las más ricas, men, y qué una cantidad de comida, men. Te estoy diciendo, me sirvieron un caldero de paella. Pero, ¿cuándo tú fuiste? Ahora, ¿cuándo fui? Ah, no, pero yo no conozco eso, eh. Claro, claro. Bueno, yo sé que está buenísimo eso. Y fuimos yo, mi mujer, el niño mío, mi suegra, el sobrino de la jeva, el tío y la mujer del tío de mi mujer. Y fue todo como 70 pesos, pues. Y tomamos cerveza y... No, ahora en La Habana hay una pila de palabras a la hora de ping, no he hecho. No, ole, yo también pensé que iba a estar caro, porque tenía tremenda pinta de eso ahí, y te sacaron la comida con candela así y todo, tremenda talla. Y oye, no, esto va a estar por los cielos. Y cuando vino a la puerta, como 70 pesos nomás. Pero, Paco, eso es caro, ¿me entiendes? Para ti, ya no es porque tú vives aquí, pero para eso sí, se va a llegar a 70 full a una gente que cobra 20 dólares. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Ese está del lado del morro... No, pero el cienfuego a mí me dio fiebre en uno ahí de pinga. ¿En dónde la hay? Tuviste Brisas del Mar, que está por el... Sí, la que está detrás del Costa Azul y la hay. Bueno, hay una que se llama Finca del Mar, y yo le digo al taxista, llámame a Brisas del Mar, y me llevó pa' Finca del Mar. Es el maleconcito viejo ahí. ¿Qué eres tacaño, de pinga? ¿Papi? No, 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 esa no, esa no, esa no, esa está buenísima, a mí me gusta ir mucho ahí. No, 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 uno pa' allá, pa' al lado de los pinitos, pa' al lado de allá, pa' al maleconcito viejo. Sí, espérate, pa' Cuba se me hizo caro, Brisas del Mar. Mi suegra, mi cuñada, mi mujer y la niña, y yo, cinco. 180 pesos. No, ahí sí te clavaron para mí. Te dieron la carta de Yuma, ¿viste? Pero el de más, más, se batea ahí, te quedó con un animal ahí. Te dieron la carta de Yuma, tan loco, 180 pesos. Papi, ahí va, papi, ahí van todos los locos estos. Yo no sabía, loco, ya que me voy a estar sellada, que me... Debe, venga, mi hermano. No, no, es como aquí. Es la que está atrás de la plaza. Se llama La Roca, esa es la mejor que yo he comido. Me comí un pescado en salsa de vino blanco, loco. Esa es la mejor comida que me comí en YouTube yo este año. A la venga, que rico, mi hijo. Papi, 180 pesos. Ya te descargo ya, que cuando tú vas para Q y para todos esos lugares te emprendas y vas con la cartera en pelotas. Al 30 pesos la cajita. Oleg, viste, tú hablas del manbi a hacer, el manbi nos ha dicho una palabra aquí entre la noche. mira para este uniforme no se la pierde en el terreno 66 el n hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo ay vayas tu estas ahi pipo en las competiciones donde actúan pero de alguna manera nosotros lo que queremos no mira este criminal lo que hizo hacer criminal criminal no estimo tu vamos vamos seria asco serio 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 quita ahi que tu eres el caballo el 66 el tipo ah si porque es el nido dos cositas dos cositas tres cositas tres cositas pero vamos a darle un pase bueno vamos a darle un pase bueno de nada de recuperar y despues perderle vayas viejo a ese trago esta os late vamos vamos a darle un pase vamos que voy al chocolate tron ah me pasé ah el bo ah abre la cancha quiere que atacar por dentro bueno viejo seguro cuatro cositas ah esta contando la ah las intersecciones cuatro ay dios cuatro cositas y un late cero no cero 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 cinco cositas ponte para esto que eso viva 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 la esquina bueno no te deves empujar ni pingas no te deves empujar ni pingas no, no se están grandes Se le fue 1,78 1,78 1,78 Tranquilo Que esto tiene agilidad Pigo cabajero Buena voz Buena voz Dejarra a DJ y el tercero nos acomodamos a ver segundo palo tranquilo desesperadito desesperadito por quitar la primera pelota yo voy, yo voy, yo voy caete afuera el área estoy en segundo post mira pasa bola a 0 nada, deja, venga no tuvo tiempo en el nariz estoy aquí no, el niño, el peludo ese que es en su vista esas pelotas salido al lateral arnold si lo tengo puesto en el vaso, como tú vas a decir eso buena papi bueno, jugando para arriba todo marquen Frank si, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan esa pelota que va por la banda yo? si, yo voy a revisar wey revisa ahí que tienes aquí si, R1, el R2 sí, vejo contra el R1 no te gusta que jueguen con el arquero, que silban eh, de inglés le metí el diagonal para allá, cero wey la fuite uuuu cuidado el ley 66 está rápido está diciendo, juega con pinga el tipo pero no juega, no juega, ni pinga que este si es el que no juega ni pinga arnold está rápido, esa es la ventaja no, echen eso ahí, no tengo eso ahí para ir nooo venga, acervo, parame a acervo segundo olay, vamos, ponte tu parte papi, que estoy corriendo marquen, marquen olay, sale tu fuera, venga decide reventar la pelota Sánchez si, va dale dale uuuu oh olay, olay olay veamola de nuevo, a mi no me parecía que fuera tan clara la jugada de la competición mmm costero, costero si quieres fuera, para afuera fuera hay peligro en el paseo, ojo es el amor y que es el que sabe mira, venga acervo, acervo, acervo que recuperación vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno tengo ojo ojo con el te pase y ahora explica como regalan una pelota así por favor arriba le regalaron la banda y corre con tranquilidad ha mandado la pelota ay cazando esas carnitas por ahí que se tienen un surto dame ahora a ver coño se la había dado el lay pipo se la había dado el lay ay me quedé al lay ay Dios mío tranquilo caliente con el ley es una recuperación entonces buena viejo venga, cafu Ese es Cafú Buenas Iron, Buenas Iron Vivo No, pinta Acabo Oye, los volantes tienen que apretar Todavía no logran reflejar las en los resultados Si, bailarás querida Comes cosas que no debes, hablas que no debes Ves Televisión, no te importa Deliberadamente Ya llegaste cabrón Ya ni chingas Y ahora me toca decirte que le dije enamoré Que yo le dije enamoré Ya que siempre tengo algo por ahí Ya que siempre tengo algo por ahí Ya que siempre tengo algo por ahí Se ve escapar por la línea de cal No, 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 no No, 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 no No, 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 no... buenísimo, es portero ay dios mio vivo cabrero noo que hace bola papi no era para ese no era para ese no era para ese no era para ese si se pasa la cobió el otro la cobió el otro la cobió el otro vamos vamos y es que seguimos con el partido 1 a 0 ahí va buscando el costado puede seguir en la diagonal vale guárdala no 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 suba suba han regalado la posesión venga dale 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 tranquilo veo están en 57 no 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 espérate bala ahora alay pero siempre quiero soltarla muy rápido no 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 bueno mike no 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 bueno alturo bueno suban suban y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera mira la jugada mira mira el portero eh el payaso este mira el portero recibe compañía entra bien la pelota sale disparada cuidado que pueden terminar en gol Los Inches no lo pueden creer, se le ha ido ¡Aaah! Estuvo bien, se van a presionar, se van a presionar El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso Están presionando la regla en la salida Botol Muy bien, ha estado el de Finza, pero todavía tienen que regresar para defender el corner No, será porque el tema es ahora Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Nada de rechazo bueno ¡Franco! 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 ¡No! ¡No sé! ¡Venga! ¡En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso! Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Mira sin portero, sin portero, sin portero, tírales ¡Franco! ¡Buena! ¡Se le ha ido todo! ¡Se le ha ido todo! ¡Vamos a abrazarlo para alentarlo! ¡Vale a 1 y a R1! ¡Vamos a decir que la tabla del 1 no estaba cerca pero tampoco era tan difícil! ¡Suba! ¡Franco! 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 ¡Hemos visto! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Aquí vamos a jugar con uno menos siempre he hecho! ¡Aquí vamos a jugar así! ¡No sé quién se ha levantado para protestar! ¡Pero que se siente porque era un fuera del club clarísimo! ¡Solo queda un minuto! ¡Arriba! ¡Vamos a la game! ¡Vamos Kevin! ¡Kevin! 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 ¡Vamos para el Calotuti! ¡Vamos!